No me dejan hablar, ¿eh? Son tremendos. Voy a presentar a la siguiente corio. Coreografía 426 de Ritmos Urbanos Grupal Juvenil del Estudio de Danza y Arte Mi Bella Luna, profesora Daniela Rivera. Fuerte el aplauso. 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 Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que tú estás rico Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Suavemente Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado Bien apretado, apretado, apretado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Fuerte, fuerte el aplauso A ver A ver Gracias.